Lecciones de la Biblia a continuación Normalmente cuando vamos a hablar de este tema La ley de Cristo pensamos que es algo profundamente teológico Y que se circunscribe solo a los 10 mandamientos La ley de Dios es todo lo que Él ha dicho Es toda su voluntad Está escrita en toda la Biblia Pero está resumida en los 10 mandamientos que nosotros conocemos Pero ¿cómo es cumplir esa ley? Eso no tiene que ser teológico todo el tiempo Eso tiene que ser sencillo y práctico Lo voy a tratar de explicar con 4 textos El primero es 1 de San Juan capítulo 4 versículo 8 El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor Si Pablo está diciendo que la ley se cumple cuando yo amo al prójimo Bueno y de paso eso no significa que esta frase de Pablo Haya quitado y anulado los 10 mandamientos Nos están ayudando con una didáctica diferente a comprender Que los 10 mandamientos se resumen en amor En amar, no que los quieren quitar Pero es imposible amar a las personas cuando no amamos a Dios Y es imposible amar a Dios cuando lo vemos tan poquito, tan poquito Eso sí, apenas entramos en un lío queremos ver a Dios a cada instante Camina conmigo, estate aquí a mi lado El primer paso es amar a Dios El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor Un segundo texto, Romanos 13.10 El amor no hace mal al prójimo Así que el cumplimiento de la ley es el amor Entonces primero yo amo a Dios El segundo punto es Mire, decida no hacerle mal a la gente Decida ser buena persona Decida ser buena gente No importa a quien le cae mal Quien lo molesta, quien le fastidia la vida Decida ser buena gente Deje que la gente le dispare, le ataque Hable de usted Todo eso cuando Dios aclara las cosas Se vuelve una bendición para la vida de uno Pero tome la decisión de amar a la gente Tome la decisión, oye, escribe un letrero que diga Yo decido ser buena gente Yo decido ser buena gente Y eso le va a impactar Pero primero usted fue y amó a Dios Ahora, ¿cuál es el tercer paso? Salmo 119.34 Enseñame, oh Jehová, el camino de tus mandamientos Y los guardaré hasta el fin El tercer paso es Obediencia Obediencia No son buenas intenciones Son actos que uno ejecuta Bajo la obediencia Repasemos los tres porque el cuarto Nos lo remata perfectamente ¿Cómo cumplimos la ley de Cristo? Primero, enamorándonos de Dios Primera de Juan 4.8 Ama a Dios, ámalo Para amarlo hay que abrazarlo Hay que hacerle caricias Hay que besarlo Hay que pasar mucho tiempo con Él ¿Me está entendiendo, verdad? Una hora diaria con Él Después es, tomo la decisión De amar a otras personas Como Dios me ha amado a mí Y la tercera es Me voy a dejar enseñar de usted A ver, enséñeme Yo conozco gente que lee la Biblia Y dice, yo no entiendo Es más, ni disfruto Buenas noticias Va bien Va bien ¿Acaso es que eso es una mina En donde encuentra el oro en la entrada? Tienes que entrar y seguir y seguir Por eso es Señor, mira, aquí estoy Enséñeme que yo hago caso Enséñeme que yo hago caso Todo ese proceso Nos terminará llevando A un único resultado Si perseveramos Si seguimos Y si vamos adelante San Juan Capítulo 14 Versículo 15 Si usted me ama Guardará mis mandamientos Guardar la ley de Cristo Es amar a Dios Es amarnos a nosotros mismos Y es amar a nuestro prójimo No hay otro camino No inventemos otro Porque este es el camino Para cumplir el amor de Jesús Soy Daniel Herrera Y deseo para todos un día Lleno de bendiciones ¡Gracias!